Nosotros seguimos cumpliendo con nuestro programa de gobierno, le seguimos cumpliendo a la gente. Sabemos que estas obras traen incomodidad, le pedimos excusas a los comerciantes, a todas las personas que se movilizan. Nuestro querer no es hacer una situación que genere malestar, al contrario. Esto en los próximos días va a traer bienestar a la gente que transita por el lugar, va a mitigar los accidentes, va a generar mejores condiciones para los peatones, para los que transitan en diferentes vehículos. También va a reducir los incidentes o accidentes, en este caso vehiculares. También esto nos va a generar a nosotros un gran trabajo y apuesta en el medio ambiente, porque al cambiar las redes de acueducto que eran en asbesto-cemento, pues estamos generando la contribución también a la salud humana. También al cambiar todo lo que son las redes de alcantarillado, estamos cumpliendo con el plan maestro de alcantarillado. Por eso es una obra en conjunto que Administración Municipal y Empresas Municipales debía adelantar. Y estamos trabajando los espacios más críticos, por eso esta obra no hubiese tenido sentido, lo hubiéramos hecho en una semana de haber colocado un reparcheo, pero en el transcurrir de tres, cuatro o cinco meses había estado nuevamente deteriorada por los hundimientos, porque había que acabar con el daño de raíz, como pasa en muchos lugares de la ciudad, que el problema no es que los vehículos generen un daño en el acueducto de alcantarillado, que es un tema de obsolescencia en las redes de acueducto de alcantarillado, porque hace muchos años se dieron de haber cambiado. Y pues nosotros hoy estamos haciendo esa labor constitucional y legal que nos corresponde y estamos cumpliéndole a la gente y anunciamos desde ya que ustedes nos ayuden con esto, de que se va a adelantar un trabajo de reparcheo desde la calle Primera con Carrera Sexta hasta el Palacio Municipal para generar las condiciones principalmente de los barrios Collarejo, Bellavista, Conquistadores, El Libertador, que por supuesto vienen muy afectados y que vienen solicitándonos este trabajo, por supuesto de reparcheo, de movilidad y sobre todo para que Cartago en estos espacios tan bonitos que hemos transformado sus vías también hagan parte y generen complementariedad de eso que hemos proyectado de grande y linda como Cartago. Hay una instrucción ya de los recursos, en ese momento el Departamento de Infraestructura está trabajando en el proyecto y aspiramos que ellos con Encade, que es la empresa cartagüeña que hoy gerencia las obras públicas, pues en el menor tiempo posible se puedan estar adelantando estas obras para por supuesto mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad de Cartago. Y usted ha sido un anuncio muy importante para el Parque de Zaragoza, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la iluminación. Es muy importante decir que ya se está resolviendo la iluminación provisional de un compromiso que tienen hoy las empresas públicas y el alumbrado público de colocar todo un sistema moderno en ese parque. Y le vamos a entregar a Zaragoza y a Cartago uno de los parques más bonitos que hacía mucho tiempo la comunidad de ese sector nos estaba reclamando. La ciudadanía llevaba mucho tiempo en ese sector pidiéndole a varias administraciones que la cara de Zaragoza, que es su parque principal, se pudiese transformar y hoy poderle decir a los ciudadanos que ese parque tiene buena movilidad, tiene espacios para el deporte, tiene espacios para la recreación, tiene espacios para el medio ambiente, tiene espacios para los niños, tiene espacios para el arte y la cultura. De hecho, se va a exponer una de las narigueras hechas en este caso por Agustino, un artista que tiene una de las obras denominada Huaca, que fue el que hizo parte de la obra de Sueños de Libertad y se va a inaugurar allí en honor también a los pueblos Quimbayas, porque hoy también requerimos reivindicar no solamente la memoria de nuestros españoles, de nuestros conquistadores, sino también la memoria ancestral de los pueblos que habitaron estas tierras. Se abrieron esta semana dos vías, es un favor que le pido yo a la Gerencia de Empresas Municipales visibilizar dos obras muy importantes de cambio de acueducto alcantarillado en toda la carrera octava con calle octava con carrera séptima, dos cuadras que hacían falta y que eran complementarias a un circuito de movilidad para el tráfico pesado que inicia desde la 21, en este caso en la calle de Sor María Juliana, llega hasta la iglesia del Perpetuo Socorro y allí hace su transitar hasta salir a la carrera séptima y que es por donde pasa todo el flujo vehicular pesado y ya como ustedes podrán ir a asistir y verificar, son dos obras más que se han entregado de pavimentos, de cambios de redes de acueducto alcantarillado que generan mejores aspectos en la salud humana porque se han cambiado las redes de adversocemento y sobre todo también que han generado una rigurosidad en sus pavimentos para aguantar el tráfico pesado. La transformación de Cartago es inminente, nosotros iniciamos un modelo de ciudad que aspiramos que los ciudadanos en este año electoral, en su gran saber y entender sepan elegir bien porque hay muchas obras que nosotros dejaremos para que sigan por supuesto en su continuidad, Cartago debe de seguir hacia adelante no podemos retroceder, hoy la apuesta es que Cartago se transforma que Cartago va en continuidad por el progreso para que siga siendo grande y linda como Cartago. Gracias por convertirnos en tu primera opción de noticias en Cartago, el norte del valle y la región, el norte, hoy noticias.